¿Y usted invitaría, por ejemplo, la pregunta de siempre es más cantada que de Pasito, pero usted invitaría... No se la juegan, ¿eh? Yo les pregunté a ustedes a quién votan y no se la juegan. A ver, apruébele. Lucía, ¿a quién vota? No, no digo. No, se dice eso. No se dice. Soy de la época, donde el árbitro no decía de qué equipo era. ¿Dónde vota usted? ¿En Santa Cruz o acá? Acá, acá. Ya no tengo más domicilio en Santa Cruz. Muy bien, muy bien. A ver, aprendió de Lázaro. Claro, no es conveniente tener domicilio en Santa Cruz. ¿Vieron el miedo que hay, no? ¿Vieron el miedo que se genera, no? ¿Qué clima político tan temeroso, eh? Me hace acordar a cuando le dije a Néstor que se venía el zurdaje y me quisieron cancelar. Después el tiempo me dio la razón. El tiempo es un gran ordenador. ¿De quién es esa frase? De Daniel Osvaldo Scioli. Fíjese que está ahora... Daniel también. También. Era la esperanza.